a ver los empujones, a ver, mira, se embele, ok, oiga la pelota, como rata, creo, si, ok, ve, mira, mira el teto, la vamos a meter en medio, mira, 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 viste, viste, entonces, uno le da a él, rápido cantando un favo, con las nenas, mira, 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 con suerte que hago el paso rápido, pum, 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 un granulón pendejo, vaya para el carajo, y y y y y y y